Claudia Sánchez Revisorio 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 y El Profilósofo y autoestimista una pregunta y un cuestionamiento en torno al mismo título, Limitless. ¿Somos realmente sin límites? ¿Somos seres ilimitados? ¿Nuestro obrar, nuestro pensar tiene límites? A raíz de estas preguntas y partiendo de mi experiencia personal y profesional, mi trayectoria, mi vida, pensé realmente mi experiencia me lleva a constatar permanentemente que yo soy limitada, que tengo limitaciones corporales, que soy vulnerable, que soy frágil, que sufro, padezco, lloro. Los límites forman parte de la experiencia común de cada uno de nosotros. Envejecemos, sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, vamos viendo, vamos notando los signos de la vejez o de ir hacia la vejez. Es decir, es un hecho que somos limitados y eso se da en nuestro cuerpo, lo constatamos cada día. La conciencia del límite es una experiencia antropológica común. Por otro lado, si lo pensáis bien, corporalmente tenemos esos límites, pero al mismo tiempo, en la dimensión intelectual y la dimensión de nuestra libertad, es decir, lo que son las facultades propiamente humanas, tenemos la capacidad de plantear la superación de esos límites. Es decir, se da como una paradoja la experiencia del límite corporal y, por otro lado, el deseo de superar los límites. Para ir, de alguna manera, hacia la mejora en el plano del conocimiento, del conocer la verdad, de contemplar la belleza, de hacer el bien, de obrar la justicia, de hacer cada vez cosas mejores que mejoren nuestra sociedad y que nos permitan vivir mejor. Hay algún autor que, desde la antigüedad de nuestros días, ha hablado de la nostalgia de infinito. En el ser humano hay una suerte de nostalgia de infinito por la que permanentemente está en tensión hacia algo mejor. Bien, y ese es el punto de partida, la primera reflexión que os quiero ofrecer más de carácter, digamos, antropológico o filosófico. Hay un paradigma cultural denominado transhumanismo que representa el deseo de superación del límite y de ir hacia lo infinito. Ese paradigma es el paradigma transhumanista. Con esta diapositiva que muestra, de alguna manera, supuestamente, lo que ha sido la evolución y hacia dónde vamos, yo la cuestiono claramente, pero bueno, de alguna manera representa lo que dicen los transhumanistas. Que estamos en la era del homo tecnológicus que ha cogido en sus manos las riendas de la propia evolución y mediante la ciencia y la técnica nos va a guiar hacia una mejora de la especie humana. De hecho, se define como ese movimiento cultural que reúne a científicos, biólogos, físicos, expertos en inteligencia artificial, nanotecnología, que justamente se plantean esto, la mejora permanente de la especie para erradicar aspectos indeseables como el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. Desafían la muerte con la criogenización. Este paradigma representado por autores, no estamos hablando de cuatro personas perdidas, no, no, estamos hablando de una asociación, Humanity Plus, se llaman hoy, entre cuyos ideólogos está el profesor Nick Bostrom, que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford y que plantea este nuevo paradigma antropológico de mejora de la especie humana mediante la ciencia y la tecnología para ir a un transhumano mejorado, con más capacidades cognitivas, físicas, para llegar al final, dice él en uno de sus artículos, afirma, se extinguirá la especie humana, se extinguirán los transhumanistas y llegaremos a una especie post-humana. Bien, podríamos hacer un montón de consideraciones de carácter filosófico, de carácter tecnológico, acerca de las posibilidades reales de llevar a cabo esto y también de carácter ético. Pero antes de hacer ese análisis ético desde la perspectiva de la bioética, quiero decir brevemente cuáles son, de qué manera quiere lograr esto el transhumanista. El transhumanista lo quiere hacer, en primer lugar, mediante la genética. A día de hoy ya sabéis que tenemos la edición genética, el CRISPR, mediante el cual podemos, es una especie de corta y pega genético, podemos quitar un gen, claramente sabiendo que a día de hoy no controlamos el patrimonio genético y, por tanto, quitamos ese gen y podemos hacer que la generación sucesiva, la descendencia, no tenga o padezca una determinada enfermedad. También mediante el alargamiento de los telómeros, para alargar la esperanza de vida de un embrión. Esta es otra posibilidad que ya, de hecho, se hace en el CENIO, aquí en Madrid. Alargan, triplican la vida de los ratones. Esto imaginaos hacerlo en seres humanos. También mediante fármacos que modulen nuestro carácter, nuestra personalidad. Mediante sustancias que modulen los afectos. La ingesta de oxitocina, por ejemplo, plantean también. Mediante implantes nanotecnológicos en nuestro cerebro y en distintas partes de nuestro organismo para modificar y mejorar capacidades biofísicas, cognitivas, en todos los niveles. Esto ya es un hecho. Ahí veis a Anel Harbison y alguna otra persona que se ha incorporado. Ellos se llaman Cibor, aunque aquí, bueno, cuestionaríamos qué entendemos por Cibor. Yo considero que son humanos personas con implantes. El Cibor es una entidad biológica, orgánica y cibernética, pero que en su origen no es humano. Esto sería un humano con implantes. También plantean, entre otras cosas, lo que se llama el interfaz cerebro-ordenador. Seguramente han oído ustedes hablar de Neuralink, un producto que se está elaborando en nuestros días para aumentar las posibilidades de intercambio de información entre nuestro cerebro y el ordenador. Para en un futuro no necesitar el cuerpo directamente del cerebro, podremos hablar, podremos realizar ciertas actividades. Incluso, a la inversa, podrían incluso llegar a hackearnos el cerebro, haciendo que pensemos o que elijamos de una determinada manera. También con la criogenización post-mortem que plantean los transhumanistas. Es decir, introduciendo en el momento de la muerte o justo antes de mover, sustancias que preserven el cuerpo para resucitarlo dentro de 100 años, por ejemplo. A la postre hablan también del trasvase de todo el contenido sináptico a un ordenador para tener existencias post-biológicas tras la muerte. Este es el escenario que plantean los transhumanistas. Quizás algunos de ustedes ya habían oído hablar. Por supuesto, a todo esto, digamos, en la revolución biotecnológica, en la revolución neuronal, el conocimiento de todo eso se une a todos los conocimientos de inteligencia artificial. Todo el big data y toda la cantidad de información que habremos generado. Y en la fusión de esas tres revoluciones, la biotecnológica, la neuronal y la de digital, o la de la inteligencia artificial, el poder sumatorio va a ser brutal. Claro, cuando uno habla de transhumanismo, y llevo 10 años estudiando, leyendo a estos autores, realmente surgen muchas perplejidades acerca, en primer lugar, de las posibilidades reales científicas de hacer todo eso. Porque a día de hoy muchas de esas cosas no son posibles y no son seguras. Pero sobre todo de los planteamientos antropológicos que subyacen. ¿Somos realmente una máquina que se perfecciona a base de complementos nanotecnología o somos algo más? ¿Estriba nuestra felicidad solamente en la perfección biofísica? Todos tenemos experiencia de conocer a personas que son imperfectas, aparentemente, que están en una silla de ruedas o tienen una discapacidad física y son muy felices. Y viceversa, personas muy perfectas físicamente que son muy infelices. La felicidad humana no estriba solo en la perfección biofísica, porque no somos solo y exclusivamente. Claramente, esto tendríamos que demostrarlo más ampliamente y no es el lugar, pero no somos solamente una máquina muy perfecta, somos algo más. Y es aquí donde viene y llega, digamos, en ayuda la bioética. La bioética como una reflexión, una disciplina que nace hace 50 años, que se plantea todos los problemas éticos de las intervenciones sobre la vida humana, animal y vegetal, para ver qué efectos van a tener tanto en la persona que la realiza, como en el sujeto que lo padece, como en las generaciones futuras. La bioética es, a su vez, interdisciplinar, reúne conocimientos de ciencia, de ética o reflexión más humanística, de derecho y otras disciplinas, para hacer una reflexión conjunta que nos permita comprender, ver, bien, perdón, cuáles son las implicaciones éticas de todas esas intervenciones. La bioética es esa reflexión que nos hace ponderar bien nuestros actos para ver si realmente llevan a la humanidad a ese progreso. Si todo desarrollo tecnológico puede llevarnos a un progreso de la humanidad, y no solamente de un individuo, o de un estado, o de una empresa, sino del conjunto de la humanidad. Claramente la bioética se plantea ya haciendo una reflexión sobre el transhumanismo y sobre cuáles son las posibilidades científicas que tenemos de mejora, de superar esos límites, que es la reflexión que quería traeros aquí hoy. Creo que se ha de hacer siempre, y aquí doy unas cuantas claves de la bioética, se debe hacer siempre salvaguardando una serie de bienes y derechos fundamentales. En primer lugar, no dañar, no hacer daño. Ninguna intervención que dañe a un individuo o a las generaciones futuras debe o debería, de alguna manera, realizarse. La deberíamos hacer con muchísima precaución, con muchísima prudencia. La salvaguarda de la integridad física de las personas, de la salud física y psíquica de las personas. Sobre todo, pensad de los grupos más vulnerables. Estoy pensando en las personas con discapacidad o las personas mayores o personas que todavía no tienen los medios ni siquiera para sobrevivir. ¿De qué manera van a padecer estas mejoras? Que se van a aplicar sobre todo, por cierto, en Occidente y en países desarrollados. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la salvaguarda de la libertad y la conciencia de las personas. Claramente todo ese poder que va a tener, estoy pensando en Euralink, por ejemplo, esa empresa que va a tener toda esa información de nuestro cerebro, ¿qué uso se va a hacer de ello? ¿Voy a ser realmente dueño absoluto de todo ello o quién lo va a utilizar? También todo aquello que tiene que ver con la justicia, con la igualdad. Que no haya eugenesia, que no haya selección de los que tienen menos capacidades. Es decir, todas estas cautelas éticas son aquellas que hemos de considerar. No ya en el transhumanismo, que como habéis bien comprendido, soy crítica con él en sus objetivos. Aunque no critica con todo lo que plantea, porque algunas de las mejoras son mejoras con una finalidad terapéutica y pueden considerarse como algo positivo. No habrá que ver cada una de esas intervenciones si realmente llevan a la mejora integral del ser humano. Todo ello además con un principio de precaución respecto a las generaciones futuras, al ecosistema, a otros tipos de vida, pensando que somos el único ser vivo sobre la Tierra que es capaz, que tiene responsabilidad sobre el resto de los seres vivos. Que es capaz de cuidarlos, de preservar, de pensar en su futuro. Esto es a lo que se dedica la bioética. Creo que es muy importante a día de hoy. Y aquí he traído esta frase de uno de los pioneros de la bioética, Van Rassenlein Potter, no confundir con Harry Potter, que escribió en los años 70 uno de los primeros ensayos de bioética, la bioética, la ciencia de la supervivencia. Y me gusta esta expresión, siempre la utilizo porque creo que es muy inspiradora, en el sentido que la bioética considerada como la sabiduría de la ciencia, una reflexión sapiencial en torno al sentido de las mejoras, al sentido de la ciencia, al para qué, no solamente al cómo lo vamos a hacer, sino al para qué, por qué, cuáles son los riesgos, las consecuencias que vamos a asumir con todo ello. Y es aquí, y con esto ya concluyo, justamente mi propuesta. Mi propuesta es que en las próximas décadas tenemos que pensar a 500 años vista, hacer el ejercicio mental, pensad, hacer el ejercicio mental de una persona medieval que de repente llega a nuestra época. Imaginaos, estaría desconcertado, alucinado con todo lo que, un avión que vuela, los coches, la velocidad. Hacemos ese mismo ejercicio trasladándonos nosotros a dentro de ocho siglos, pensando que el desarrollo de la ciencia va a ser exponencial, cada vez más rápido. Ya no llegamos a alcanzar todos los avances que se van produciendo. Y al mismo tiempo se está produciendo la sabiduría, la reflexión antropológica, ética, jurídica, está yendo por detrás. Se hizo la clonación en su día y no había leyes al respecto. Se han hecho embriones mejorados y no ha habido legislación al respecto. Y de hecho se ha planteado una moratoria general internacional respecto a esto. Que haya, creo y en esto es la apuesta importante, que haya una reflexión sapiencial, profunda, ética, antropológica, acerca de hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. Es decir, el problema no es tanto si vamos a superar los límites, porque los vamos a superar, no cabe duda, de aquí a 500 años y eso es fantástico. El problema es justamente si los vamos a superar de forma que respetemos al ser humano, respetemos a las otras especies, respetemos nuestro entorno y que realmente lo hagamos con sabiduría. Es decir, la superación de esos límites de forma sabia. Para no olvidar que realmente la ciencia y la técnica nacen como productos humanos para transformar la realidad, para mejorar el bienestar de toda la especie, para llevar a plenitud al ser humano, no solamente en términos estrictamente biofísicos, sino en toda su integridad. Solamente así, y con esto termino, llegaremos a cumplir el clásico ideal pindárico, nace en el siglo V a.C. Llega a ser quien eres, aprende y llega a ser quien eres. Muchísimas gracias. Aplausos